Gala Cultural Bueno, tener a una distinguida poeta, gestora cultural, funcionaria de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña, Carmen Rosa Estrada, quien por demás es una habitué de esta cita cultural y tener particularmente a don Iván García, gloria del teatro y de las artes de la República Dominicana pues siempre será no solo una gran oportunidad satisfactoria por demás para los productores de este espacio sino también una oportunidad de recibir cosas nuevas porque se trata de gente que se recicla de gente que ha garantizado su permanencia entre nosotros precisamente por sorprendernos claramente y de manera sistemática a través del tiempo con aportes significativos al cultivo de la cultura dominicana sean ustedes bienvenidos Gracias Como siempre Miren, ustedes están inmersos definitivamente en la celebración por igual, al igual que el país y el Ministerio de Cultura en particular de esta nueva versión, decimonovena 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 versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016 que tiene, si se quiere, y vamos a constatarlo que tiene como novedad el hecho cierto de que existe la voluntad de que solo el libro y solo el libro se constituya en el protagonista de esta versión tal cual ha sido anunciado ya en la noche de ayer por el propio Ministro de Cultura pero ustedes entonces son una pieza clave en esto la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña y además por estar inmersos precisamente en este tipo de actividad a través del año a través de los meses De las tertulias que organiza Carmen Rosa De las tertulias que organiza la biblioteca y demás Cuéntenos de qué se trata en esta ocasión todo esto No, 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 y el papel De hacer protagonista al libro En esta ocasión don Iván García Guerra Sí, sí Porque no estamos hablando, estamos hablando de una gloria del arte nacional Oh, indiscutiblemente Y verlo inmerso en este proyecto de la biblioteca con la Feria Excelente, sí Lo primero es agradecer la invitación, Guillermo y Yanela a esta cita cultural que ya es una cita acostumbrada en las mañanas dominicanas Eso es lo primero Lo segundo es decir que la Dirección General de la Feria del Libro Específicamente en la persona de Valentín Amaro y de Pedro Antonio Valdés Le han cedido estos seis escritores Porque ustedes saben que la Feria del Libro de este año Está dedicada a Solomé Ureña como autora Y está dedicada también a República Dominicana Y a la diáspora dominicana Entonces hay un conjunto de escritores que residen en el extranjero Que han sido traídos por la Dirección General de la Feria Y ellos de manera muy generosa nos han cedido a la tertulia de la Biblioteca Nacional Seis de ellos que escogimos a discreción Son ocho, perdón, sí, son cinco tertulias y ocho escritores Hay una dominicana residente aquí que es Ilón Canacidi Perdomo Que igual también nos complace muchísimo que esté en el marco de estas tertulias Son cinco tertulias, Iván va a ser el anfitrión de esa gente Los escritores son José Acosta, César Sánchez Veras Está Keisely Montaz, está Kiania Antigua Y Rosa Silverio Y Rosa Silverio, residente de España Y Vinora Coronado Y Vinora Coronado, sí, que son de la diáspora Tienen temas diferentes ¿Cómo va a asumir esta responsabilidad? ¿Con qué características? Con su sello especial, claro, está De moderador de estos coloquios tan interesantes Voy a decir que ya tengo una experiencia previa Hace unos cuantos años yo hice esto Algo similar a esto En la misma feria del libro Y por ahí pasaron grandes figuras de la República Dominicana O sea, es que ellos me hacen jueguito Es poco lo que tengo que hacer Presentarlos, o sea, yo mismo elaboré las semblanzas Y moderar Pasarle a ello y después las preguntas Entonces es simple Sí, sí, no, no Hago la pregunta porque usted es escritor Cuentos, teatro, ensayos Su obra ha sido reunida en tomos, ¿no? Sus obras todavía están siendo montadas En varias provincias del país Pero no es de la diáspora No, 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 pero respetado en la diáspora, ¿no? Entonces, esos encuentros con otros escritores, ¿no? Que son de una generación posterior Para mí ha sido una sorpresa formidable Porque debo confesar Que conocí a uno o dos Superficialmente Y ahora cuando tuve que buscar Buscar sus biografías, sus hojas de vida Me doy cuenta de que son escritores con una experiencia enorme Con más de diez libros cada uno Con premios múltiples Y aquí no los conocemos Entonces, me siento muy satisfecho De darlos a conocer Aunque sea ese público limitado que vamos a tener A mí me interesaría su reflexión Sobre esta decimonovena Feria Internacional del Libro En su condición de escritor y de expositor Y que ha puesto muchísimos títulos En diferentes ferias del libro Aquí en la República Dominicana Este enfoque, ¿no? Diferente a las otras Me satisface enormemente Que el señor Vergés Que no es Vergés Sí, no, es Vergés Él te corrige, tú lo dices Vergés Sí, sí, sí Y él también, ¿eh? Vamos a repartirnos las ¿Y por qué? ¿Quién lo dice? Él, él Ah, es él Él, él Y yo no soy Vergés Vergés con V corta V corta Sí, sí Y la G suena como G No como G No como G Vergés Sí Eh Los Vergés son otros Sí Sí Pero, perdón Porque realmente cuando uno se equivoca Para no repetirse en el error Por ejemplo, cuando uno dice Géminis ¿Cómo suena la G? Como J Como J Sí En este caso Vergés Vergés Suena como J Como J también Como J también No como Y Es correcto Porque antes de la A Suena como Y Y Pero antes de la E y de la I Suena como Pero es catalán, ¿no? Estamos corrigiendo, ¿no? Debe ser catalán Debe ser catalán No tengo el dato Pero sí es algo que me suena al catalán Sí Hay algo a catalán ahí A catalanear Bueno, estábamos hablando de las características de esta edición Yo siempre había criticado La comida de fritura Esas cosas tan típicas Y El concepto de De feria Ajena A su objetivo el libro Ver muchachos corriendo por las calles Que no entran en los pabellones Todo eso hay que centrarlo Yo he tenido la suerte de ver Feria del libro en Buenos Aires En Caracas En Nueva York Y es otra cosa Lo que este Vergez quiere hacer O sea, es el libro Punto Y Alrededor de él Se organiza todo Se organiza todo Supongo que le va a dar un poco de trabajo Porque él asumió el cargo Muy recientemente Ya todo estaba más o menos formado Pero él ha tomado sus Sus directrices Así es Y su sello Y su sello Yo me imagino que los que han sido responsables Durante Dieciocho versiones De una tergiversación Deberán estar el año que viene Prácticamente fuera de ese equipo De organizador Ay, ay, ay No, porque, o sea No, porque, ¿verdad? Para corregirme el vergez Y el vergez Ellos también Se tienen que corregir No, o sea Yo creo que Las cosas en todas partes del mundo Y muy aquí en la República Dominicana Depende de quién dirige Si Tú disfrutas de ese Chabacanería Que Era como Algo protagonista en las otras Está bien Eso es Pero este No quiere eso Y se ve una persona estricta Sí Excesivamente Estricta Lo cual a mí me satisface Porque El arte no puede ser un relajo Tiene que ser algo serio Divertido Pero serio Y de hecho La sala Ravelo del Teatro Nacional Tiene una programación Teatral Exquisita primero Buenísima Y gratis Para los que van a la feria Claro, claro No es que se Exiliaron las otras manifestaciones No Del ámbito de la feria Es que se organizaron De otra manera Porque por ejemplo Hay también estatuas vivas Que van a estar dentro de la feria Hay una programación teatral Teatral Hay música Pero el interés En este caso Es recatar Recatar El valor Del libro En su promoción Y en su Misión En su misión De incentivar la lectura A quienes asisten a la feria Y a la compra de libros Que por cierto Con precios Muy asequibles Te voy a regalar uno Sí Muchas gracias Don Iván Suyo Sí Hablando con mi gente Que va a ser ¿Reciente? Va a ser Sí Va a ser puesto en circulación Dentro de la feria Ah Esa es la sexta Actividad que yo tengo Las cinco tertulias La sexta Y la séptima Que es Participación En una de las horas De la sala Ravelo El túnel De Ernesto Sábato Ah sí En una lectura Patricio León Patricio León Y Josué Guerrero ¿No? No Eh Patricio Ay Dios mío Es mí No ¿Quién? Omar 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 Va a estar Sí En una lectura dramatizada Interesantísima Sí Se ha promovido mucho En las redes Sí Carmen A propósito de Y no es Curriendo al bulto Pero a propósito De la relación Entre la biblioteca Pedro Enrique Jureña Biblioteca Nacional Pedro Enrique Jureña Y la dedicatoria En esta ocasión A De la feria A Salomé Ureña A Memé Sí ¿Cuál es Cómo develar un tanto La relación Entre Doña Salomé Y Pedro Más allá De este poema Tan Conocido Tan emblemático Tan emblemático De mi Pedro Creo que En la ocasión Se presta Incluso para Para establecer Ese vínculo Entre ellos dos Que bueno Que más allá De Lo Propiamente Filial Lo familiar Madre e hijo Es una relación De continuidad De una familia Que Prácticamente Entera ¿Sabe que a mí me extraña? Siempre me extrañó mucho Y quisiera No pensar Que fue Era por machismo Se tenía A Memé Como le digo yo Cariñosamente A Salomé Apartada Y es No es una Mujer poeta No Es un poeta Es A veces suena Hasta varonil En sus escritos Las ruinas Por ejemplo Eso es una cosa Y de repente Romanticismo No tiene género No tiene género Así es Es un poeta Que Usaba falda O al revés Y Me Satisface Enormemente Que se le haya puesto En primer lugar Creo que por primera vez En la historia Ella no tiene Una producción Enorme Pero lo que hizo Este primera Todo Desde mi Pedro Hasta Memorias venerandas De otros días Soberbios monumentos Soberbios monumentos Del pasado esplendor Reliquias frías ¿Por qué te asustas A veces en sí? Exactamente Y bastaría con su patriotismo Para que simple y sencillamente Tuviera un valor Extraordinario Para los y las Por Dios Pero la biblioteca nacional Hace culto a Salomé Ureña Porque además de nombrar La biblioteca nacional Pedro Enrique Zureña En honor a ese Destacado humanista Escritor intelectual Latinoamericano Dominicano También la biblioteca nacional Funda la biblioteca Metropolitana Salomé Ureña Que está adyacente A la biblioteca nacional Padre Hijo Y madre Claro ¿Usted decía don Iván Con relación a Salomé? No que Estuvo sola Toda su vida Porque el esposo Se lo pasó viajando Don Quiquito Y ella ¿Médico? Sí Vivía en París Y decía cuánto Y se veían Yo supongo Que en los años bisiestos Ella Se fajó a trabajar Fue magistera Fue De las creadoras Del magisterio En las apruebas americanas Así es ¿Y eso qué quiere decir? Que las mujeres Sin un hombre Estamos muy bien ¿Qué quiere decir? No sé Eso lo dijo ella Porque realmente Fue la mejor madre Fue la mejor poeta Y la mejor educadora La mejor gestora cultural De su generación Y su marido Estaba muy lejos Yo creo que ella era Una mujer De avanzada De vanguardia Sí, claro que sí Todas sus amigas también No, no, no Pero también Su entorno Don Nicolás Ureña También era un escritor Sí Y era un patriota Un patriota también Y un patriota también Y que deja una obra Que tenemos Que estudiar No, mira La figura de ella En esa época Está sola Después vendrán otras Con los hijos Cuatro Cuatro hijos Los cuatro dedicados A la literatura Y los cuatro que se Exactamente Y se destacan Se destacan Porque Max Enrique Sureña Se las trae Camila Enrique Sureña Camila Enrique Sureña Tiene una obra Exquisita Y que hoy todavía Se estudia En diversas universidades Sí, sí, sí De Europa y Estados Unidos Y aquí también Y la obra De los hijos De Salomé Una familia Y recordó Anoche Vargas Llosa En el discurso De aceptación Del premio Lo difícil Que fue Para Pedro Sus últimos años En Argentina En Buenos Aires Una vida de sobrevivencia No tenía básicamente Que comer Tenía que transportarse Que se yo Cuántos kilómetros Para ir a dar clase En una escuela No en una universidad O sea que Y sin embargo Es una de las figuras Cimeras En Buenos Aires En la actualidad Sí Pero tuvo que ganárselo ¡Wow! Sí, sí, sí Como todo en la vida ¿Verdad? Es una Que quiere ser Bueno Decente Comprometido Sensible Humanizado Cuesta mucho sacrificio Claro Es un rasgo Si se quiere Común A otros Escritores Que es que Han tenido Que ir a la diáspora Y aprovecho Entonces Este rasgo Sí De quien fue A la diáspora Que no solo A Buenos Aires Don Pedro Estuvo en México Primero Estuvo en México De Estados Unidos Puerto Rico Cuba México Buenos Aires Exactamente Y Estados Unidos Y Nueva York Claro Entonces Él estudia en Colombia ¿No? Sí Colombia En Colombia University Este rasgo Que es el elegido Como motivo En la feria Que es el de la diáspora Está dedicado a los dominicanos Pero de la diáspora De la diáspora ¿En qué medida Ustedes entienden Que esto también Es una relación Que hay que No solo establecer O dar por dado Establecer como dada Sino a resaltar Ese vínculo Entre la literatura dominicana Hecha por dominicanos Pero desde la óptica De quien también O por elección personal Que es el caso De la mayoría De los compañeros Escritores Y compañeras Escritoras Que ha sido para ellos También una opción Libre Personal de vida Que no solo es compelido Por la política O por la miseria Como fue el caso De don Pedro ¿Cómo resaltan ¿Cómo resaltan ustedes Esta relación Entre nuestra literatura Y estos escritores Que ustedes mismos Van a recibir Como parte del programa? Bueno A mí me ha abierto El apetito Yo quiero conocer Ahora a esta gente Profundamente Es la dominicanidad Es la dominicanidad Aquí en el país En el lar nativo Fuera Los dominicanos Somos gente brillante Definitivamente Llegamos y nos imponemos Todos ellos Desde Rosa Hasta todo lo que vamos A tener allá Son gente que no solamente Ha sido laureada Ya premiada Con premios extranjeros Sino que son gente Que está ubicada En los mejores estamentos De esa sociedad Como académicos Como educadores Que es el caso Hay varios que son maestros allá César Sánchez Es un educador Reconocido Escritor A Valerio El novelista Exacto Que vive en Pittsburgh No, y Dinora Es un educador Dinora Coronado Por ejemplo Dinora que va a estar aquí En Cinta Cultural Porque en cada viaje Que ella hace aquí Nos honra con su presencia Ella va a estar el 23 Allá Exactamente Norberto Norberto James Norberto James Jochi Herrera El doctor Que es médico Que también tiene Varios libros publicados Don Iván Usted hablaba de que Ahora los voy a conocer Y que se le ha levantado Un apetito especial Esto por cierto Porque o sea Debo confesar Que no sabía De su existencia Digo De algunos De la mayoría De los que vienen Y creí que habían escrito Un librito De una cuestión Que no Tiene una labor Extensa E intensa Premiada Reconocida Entonces pues Yo me sentiría Tengo vergüenza ya De no haber leído Por lo menos uno De cada uno ¿Cuándo comienzan Las tertulias? Y visibiliza El aporte Literario Y como ciudadanos De estos invitados Sí, sí, sí ¿Cuándo comienza La primera tertulia Comienza mañana Con Rosa Silverio A las 10 de la mañana Hablando sobre La literatura Escrita por mujeres Con énfasis En el yo femenino La escritura De Rosa Se caracteriza Por ser muy femenina ¿No? Entonces vamos a tener Esa gala mañana La conocemos A las 10 Claro Excelente Poeta Escritora Gestora cultural Que se ha destacado Dígale a ella Que cinta cultural La esperamos Ah, sí, muy bien Y van para ser El anfitrión Así que los esperamos Por allá Ustedes Y luego Bueno, Andy Bien ¿Cuál es el ritmo De las tertulias? El miércoles 23 Está Dinora Coronado Después estará Keisel Inmontage El segundo es él Mira Dinorita El segundo es él Mira Dinorita Mi querida amiga Ahí estaré Todas son a las 10 de la mañana No, solamente la de Rosa Y la de Dinora Por un asunto Del programa De esos dos escritores Dentro de su programación Porque todos ellos No solamente tienen la tertulia Tienen muchísimas otras tertulias Dentro de la fe Así es Está también Keisel Inmontage Ay, el sábado Señores Es un manjar Porque van a estar juntos En la tertulia Chiani Antigua Que escribe para jóvenes Y niños Sí, sí, sí Muy destacada Sí, claro Está también José Acosta Que no hay nada que agregar Sobre José Acosta El novelista Dominicano Sí, sí, sí Residente en Estados Unidos También va a estar César Sánchez Veras Ah, que le va a hablar El primo El primo ¿Me decimos? Él me dice primo Ay, ay, ay Creo que la mamá tiene el guerra de segundo apellido Bueno, él es mi hermano Yo no sé si será primo suyo Pero hermano mío es Bueno, pues él también escribe literatura para jóvenes Sí, claro Nos conocemos muy bien César César, un gran amigo Un gran dominicano Un gran dominicano Y se ha destacado Tenemos un aprecio muy especial Decimero Decimero Escriptor de literatura infantil Destacado Y distinciones y premios Que bueno, si me pongo a decirlo Nosotros nos hemos conocido en Facebook Ay, no, César Y nos carteamos Sí, sí Exacto Canela El tiempo se nos ha agotado Sí, sí, sí Como siempre Sí, sí, sí Terrible esto El implacable Don Iván Comprometase públicamente Para que hablemos de este texto Hablando con mi gente Ok Sí, aquí en Cinta Cultural Será un gran honor Claro Yo soy fácil Sí, sí, sí Hay que hablar con Doña Francis Bueno, gracias amigos Nos encontramos en las tertulias De la Biblioteca Nacional Acceda a la página de la Biblioteca Ahí están todos los detalles ¿Verdad Rosa? De las actividades Dentro de la Biblioteca En el marco de la XIX Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016 Don Guillermo Don Guillermo Un gran placer Mañana habrá otra cita Encantado de conocerlo Encantado Gracias Carmen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!